Buenas tardes, mi nombre es Lautaro Luque y hago este video después de enterarme de las sanciones que le aplican al comisario López y al comisario Sarza por haber izado la bandera del orgullo en la comisaría del Chaltén, Santa Cruz. Me siento en la obligación moral de explicar por qué se realizó esta acción. Yo recibí un ataque homodiante en el pueblo, a mí un hombre... Yo estaba bailando con mis amigos en el boliche, el hombre entró en el baño en el que yo estaba orinando, me dijo, ¿qué haces, puto de mierda? Me agarró del cuello, me tiró al piso y me golpeó, además de sacarme el celular que tenía en la mano. Y es justamente por esto que se hizo la bandera del orgullo, y no casualmente en la comisaría, porque después de reuniones con organizaciones del Chaltén y con el comisario López, se acordó que fuera ahí en base a un gesto de reparación por el mal accionar que tuvo la comisaría del Chaltén, en particular un efectivo que no dio aviso ni de lo que me pasó a mí, ni de otros ataques que hubo esa misma noche en ese mismo lugar. Y este gesto tiene que ver justamente con una reparación que se hace desde la comisaría en coordinación con organizaciones sociales. Entonces, las sanciones que se aplican considero que son completamente injustificadas, considero que van en contra de lo que debería manifestar tanto la jefatura de la provincia de Santa Cruz, como la provincia de Santa Cruz. Creo que retrasan, creo que quieren adoctrinarnos, que bajemos nuestras banderas, y realmente eso me parece completamente injusto. Así que le manifesto todo mi apoyo, tanto al comisario Salsa, como sobre todo al comisario López, que nuevamente reitero fue el que más me acompañó para realizar esta acción y para justamente no callarnos. Muchas gracias.